Ante ojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escuchan, no me ven. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado, ay no más. Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella van. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Mira. Mira. Ahora él le ofreció una manzana. Ahora le insiste en reprobar. Ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más. Y a estados pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares. Y los anteojos dejaré ir. La luna baja los telones. Es de noche otra vez. Es de noche otra vez. Es de noche otra vez. Bien, ¿qué hay un auto? Hola aworldu. Gracias.